what's up la banda hola amigos bienvenidos a su canal de youtube la banda hashtag mexico que tranza la bandita hashtag como están queremos agradecer a todos nuestros suscriptores ya somos 1800 en nuestra banda seguiremos mejorando para ti gracias por tu apoyo sin ti no lograríamos este gran sueño de salir adelante hoy les vamos a platicar sobre el tema de que televisa está a punto de cambiar por completo trabajadores de televisa temen ser despedidos se realizará un corte de personal en los meses de diciembre de 2017 y enero 2018 muchos de los actores actrices productores conductores y trabajadores en general pueden quedarse sin empleo bastantes trabajadores terminan contrato en diciembre y no saben si los nuevos dueños así como lo dijo chabelo en una entrevista querrán que se queden o vuelvan a contratar a ex empleados univisión colocar a conductores y quizás actores en las nuevas producciones de televisa quién se irá quién se salvará en los pasillos de la televisora se corre el rumor de que posiblemente metan nuevos empleados en cada una de las plataformas un ejemplo claro es cuando los conductores del programa hoy hacen muchas bromas relacionadas a ser despedidos hablar de sus sueldos o aumentos renovaciones de contratos o relacionarlos con otra televisora muchos empleados que han sido despedidos han encontrado empleo en imagen televisión o en tele mundo que además sus empresas van en ascenso una de las muestras más claras es que a partir de la llegada de univisión en televisa prefirieron hacer casting para nuevos talentos de actores y conductores en el sea abrieron las puertas a todo público que tiene el sueño de pisar televisa o ser famoso nuevos talentos baratos y de calidad es lo que buscan prefieren encontrar nuevas caras y valores actorales en personas totalmente desconocidas que volver a contratar a personas que cobran muy caro y que estaban ganando como si fueran las divas o diamantes de méxico univisión no sólo llegó a salvar un poco en lo económico sino que hará una nueva reestructuración interna para después organizar un nuevo futuro para la empresa sabemos que les ha ido muy mal últimamente en méxico pero lo que más les importa en estos momentos es lo que se transmite en estados unidos a milio azcárraga le alegra que los medios de comunicación y en internet se esté hablando bien o mal de él a él le fascina ser el centro de atención en realidad no le importa caer mal mientras su empresa se salvó de milagro el legado azcárraga se terminó pero la empresa sigue en pie en palillos pero univisión llegó a poner en su lugar cada ladrillo para fortalecerla televisa no la quieren aquí en méxico por todas sus relaciones que tiene pero univisión no es mal vista en eeuu univisión no tiene mala reputación como televisa pero ahora con sus nuevos nexos la tendrá en otros temas allá en los eeuu pega mucho el contenido viejo ya que causa nostalgia al espectador y el fútbol también le ayuda a ambas empresas una de las cosas que le harán mejorar en muchos aspectos es la llegada del mundial de fútbol de rusia y las elecciones en 2018 ya que llegan muchos patrocinios y aliados para poder mantenerse económicamente en el momento que llegue la mayoría del trabajo se necesitará de muchos nuevos empleados y existirán muchos cambios cada tres meses se realizarán ajustes de personal y de cambio de contenidos para llegar fuertes a los eventos que vienen el próximo año lo importante la bandita es lo que opinas tú déjalo aquí abajo en los comentarios gracias por estar aquí con nosotros la banda hashtag mexico la banda hashtag mexico la banda hashtag mexico la banda hashtag mexico las 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 en los Gracias.